Bienvenidos a la semana del optimismo. Muchos debates hablando sobre el distanciamiento, de posibles rebrotes, de normas de seguridad de la UCI que cambian de un día para otro, cambios de ruta, dudas sobre celebraciones de carreras, algunas canceladas, ciclistas que mandan a casa por precaución. Pero un joven belga resiste al virus invasor y gana Burgos con una poción mágica que lo hace invencible, la soberbia. Soberbia dentro y fuera de la carretera y bendita soberbia, la de la carretera. Aquí estamos un día más en ciclismo de ayer y de hoy. Todo a punto para contaros muchas cosas. Tenemos trabajo, por fin disfrutamos de Burgos y os lo vamos a contar. ¿Y qué me decís de la strade? ¿Qué monumento? Digo, carrerón. Haremos un repaso a las noticias, el futuro del Ket Pharma. Os avanzaremos las previas del Tour de Polonia y la Miran San Remo. Por favor, que se pueda correr. Y os traeremos otro libro, esta vez del libro de Tim Crave, el ciclista. Y todo esto, como siempre, con la ayuda de mi compañero David Gómez Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues aquí estoy Jordi, sacándole el polvo a mi colección de revistas del Meta 2000 para ver si antes habíamos disfrutado de un corredor igual. Y optimista al ver que las carreras se van celebrando. No sino algún sobresalto, pero con la sensación que las estamos disfrutando más. Será el mono de tantos meses sin ciclismo. Os recordamos que el ciclismo de ayer y de hoy es un podcast de ciclismo sin filtros, que nos podéis escuchar desde casi cualquier plataforma de podcast. No hay excusas para no estar al día del mundo del ciclismo. Y si os apetece, podéis visitar nuestra web ciclismoayerhoy.com en la que encontraréis información ampliada sobre los temas que tratamos en el podcast, artículos exclusivos, encuestas y todas las previas de las carreras más importantes, tanto masculinas como femeninas. En la página de contactos de nuestra web encontrarás todas las formas de interactuar con nosotros. Y ya sin más, empezamos a pedalear.